El Mundo, tu canal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Chichiqui Félix. En una votación sin precedentes, hoy la Cámara de Representantes pidió la destitución del gobernador Ruad Blagojevich. Ahora, ¿está en manos del Senado la decisión de sacarlo o no? Mi compañera Leda Santo Domingo salió, investigó y ahora nos informa. Leda. Chichiqui, muy buenas tardes. Lo ocurrido hoy es histórico. Es la primera vez que le piden a un gobernador que renuncie a su puesto, en este caso además por abrumadora mayoría. El gobernador respondió y dijo que lo ocurrido no le sorprende. Esto no es una sorpresa para mí, aunque fue bastante rápida. Lo que la Cámara de Representantes hizo hoy es lo que ha venido haciendo desde que soy gobernador. Esta fue la respuesta del gobernador Ruad Blagojevich. Luego que la Cámara Baja del Congreso en Springfield, en una decisión histórica y sin precedentes, pidiera su renuncia. 114 votos a favor y uno en contra. La decisión surge a raíz de los presuntos actos de corrupción por parte del gobernador. Esta mañana, la representante Barbara Frye-Curray, quien presidió la sección en Springfield, dijo que el gobernador traicionó la confianza del público y su silencio demuestra que es incapaz de continuar en el caso. Esto no es una pelea entre partidos, es una pelea en contra de la corrupción. Y una vez más, Susana pidió su renuncia, pero no fue la única. Lo mismo hizo el secretario de Estado, Jesse White, quien comentó que la decisión es muy triste, pero ayudará a restaurar la confianza y la integridad del Estado. Mientras, afuera del edificio estatal, líderes comunitarios también pidieron la renuncia del gobernador. Para evitar el circo que vamos a estar viendo por las próximas tres semanas, esperamos que el gobernador haga lo correcto y que renuncie hoy. Pero el gobernador no renunciará. Al contrario, luego de escuchar la decisión del Congreso, se presentó acompañado de un grupo de sus seguidores y reiteró que es inocente y que seguirá trabajando para quienes lo eligieron. Déjenme asegurarles una vez más que no soy culpable de ningún hecho criminal y tengo confianza de que al final seré exonerado. Sin embargo, con la decisión de la Cámara Baja del Congreso, el caso no concluye. Ahora será el Senado el que tenga la última palabra. Ahora lo toca el Senado, donde somos 59, pero necesitamos 40 votos, que son dos tercer partes, para darle un convicto. Así es, el próximo 26 comenzará el debate en el Senado para una decisión definitiva. Cuando los senadores estatales serán jurados y jueces, y solo, repetimos, se necesitarán 40 de los 59 votos. Pero, dice la decisión, no se va a producir sino hasta comienzos de febrero. Y seguiremos.